Hola, mucho gusto y muchas gracias por la presentación. También muchas gracias por todos aquellos que se pudieron unir a esta presentación. Este proyecto lo desarrollé trabajando particularmente con mi compañera Alina Sotolongo, pero ella por infortunio del internet no pudo conectarse, pero yo voy a dar su parte. Esto como para también mencionar que toda esta presentación fue hecha por los dos. Bueno, pues comenzando un poco, justo ahorita les voy a hablar de un proyecto que se desarrolló con UNESCO y con la compañía Deirapova Alliance, que los dos trabajan como organizaciones no gubernamentales y el fin de este reporte es justo examinar las tendencias de libertad de expresión y desarrollo de medios alrededor del mundo. Ver cuáles son los temas de conversación importantes, cuáles son las discusiones relevantes para el futuro. Este, digamos, reporte lo pueden encontrar en línea y se encuentra disponible alrededor de cada cinco o seis años. Se llama el World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2021-2022. Para este reporte se mapearon más de 150 fuentes de información y se utilizaron más de 30 para analizar datos particularmente. O sea, esto quiere decir que las otras 120 de información se utilizaron, digamos, como bibliografía o para tener datos precisos más que análisis particulares. Entonces, pues, se entregaron varias visualizaciones y para esta presentación, pues, les mostraré algunos de los modelos que quedaron fuera del proyecto, pero que consideramos un poco relevante es un poco relevante es mostrar internamente. Algunos de los temas que se tratan en estas presentaciones es desinformación, desinformedia, transparencia de medios digitales, violencia contra periodistas, vigilancia de Estado, etc. Este, justo esta es la imagen del reporte, por si lo quieren buscar, es mucho más extenso que esta plática y creo que es de mucha utilidad para aquellos que le interese este tema de libertad de expresión. ¿Por qué es importante ese reporte? Bueno, pues como ya todos han de saber y digamos que es conocimiento que hemos aprendido desde la educación básica, la libertad de expresión es un derecho fundamental para la humanidad y por el cual se ha luchado durante mucho tiempo. Y en la actualidad el periodismo independiente se encuentra en riesgo. Esto tanto por temáticas que siempre han existido como los modelos de negocio, los estados autoritarios, etcétera, así como nuevos paradigmas que surgen con las tecnologías digitales, particularmente la desinformación. Lo que este reporte incita es a la comunidad de periodistas, de científicos, de organizaciones, instituciones a actuar rápidamente contra este fenómeno que poco a poco se puede convertir en un problema mucho mayor. Este, este, y justo pues nuestro objetivo, el objetivo al menos de mi parte es enseñarles con datos las tendencias y algunas de las conclusiones principales que se encontraron con estos análisis. Para estas, para estos análisis se utilizaron dos fuentes de datos, digamos, dividimos los datos en dos segmentos principalmente. Uno, lo que se conocen como datos tradicionales, en este sentido son datos que se han utilizado previamente para monitorear la libertad de expresión, ya sea por UNESCO o por otras instituciones o universidades. Algunas de estos son el que se establecen interesantes. Algunas de estos son el dataset de Varieties of Democracy, el WordPress Free Duniamindex, el Gallup World Poll, el Rust Science Resumes, etcétera. Y también otro de los intereses particulares que tiene este análisis es la oportunidad de analizar los datos no tradicionales. Estos se conocen como aquellos datos que surgen con las nuevas tecnologías de la información y los nuevos, digamos, el nuevo tipo de medios, ¿no? Si alguno de ustedes ha estudiado comunicaciones, justo se habla de estos medios tradicionales y medios nuevos. Y justo estos nuevos medios traen no solo nuevas fuentes de información, sino nuevos peligros que tienen que ser analizados y adaptados para tener un análisis más profundo. Bueno, ahora el análisis de libertad de expresión, tanto en el reporte como en este estudio, se divide en tres áreas principales. Uno es la libertad de los medios, que digamos, el pensamiento directo que se nos puede ocurrir, que es justo la libertad para publicar o decir ciertas cosas. O sea, como evitar la censura, el control de Estado y etcétera, pero no solo abarca, digamos, que exista esta libertad en una ley, sino que tanto el Estado como distintas organizaciones hagan la promoción y protección activa de estas leyes. O sea, no solo basta como que existan, sino que se busque, que se cumplan y protegerlas y proteger a los periodistas. La segunda parte es la cuestión de los pluralismos de los medios. Esto es justo que se busca que no solo haya libertad en un papel de que todos pueden publicar, sino que en la vida real exista diversidad tanto en personas, o sea, por ejemplo, géneros o razas comunicando su punto de vista, o ciertas comunidades étnicas marginadas, por ejemplo. Y por otra parte, esta diversidad también habla de que el contenido se encuentre disponible en distintas plataformas. O sea, no solo que la información pueda leerse por periódicos, sino por páginas de internet, etcétera. Y finalmente, la parte de independencia de los medios. Igual, de forma breve, esto se busca que existan espacios para que los, digamos, distintos informes o análisis se publiquen para no estar comprometidos con una empresa o con el Estado. Y se busca la autorregulación, la existencia de autorregulación y de instituciones reguladoras independientes que no solo garanticen que esto existe en el papel, sino que se cumplan. Bueno, empezamos con un poco de los análisis que se encontraron en la sección de libertad de los medios. Este, bueno, los hallazgos principales es que, desgraciadamente, la libertad de expresión se encuentra en una etapa históricamente mala. Aunque en algunos percances o problemáticas hemos ganado terreno, por ejemplo, como un poco se ha ganado terreno en la libertad de género o en algunos otros temas, particularmente la libertad de expresión está entrando en una crisis. Una crisis que, desgraciadamente, pasa o ha pasado desapercibida porque este decline, como veremos en las futuras imágenes, está ocurriendo de forma muy, pues, muy pequeña, o sea, pequeños tropiezos o estancamientos que poco a poco llevan a que se encuentre en una situación peor. Después de 20 años donde se había ganado ya libertad de expresión en los últimos 5 años, se ha ido cayendo. También, las leyes y regulaciones que restringen la libertad de expresión han ido aumentando y normalmente son disfrazadas con temáticas un poco, digamos, difíciles de analizar, que es el contraste entre desinformación, por ejemplo, o daño a terceros, y se aprovechan estas leyes para restringir la libertad. O sea, se dan, se plantea una cosa y en realidad se usan excusas para otro problema. También, dentro de estos, hablando de estas nuevas tecnologías, también se encuentra la restricción de las tecnologías digitales. O sea, cada vez los algoritmos de aprendizaje de máquina o estadística que se encuentran en la recomendación de contenido en línea manipulan el contenido final que consumimos y a veces, digamos, estos mismos partidos políticos o gente con intereses propios usa estos algoritmos para promover una cierta idea, lo cual no es para nada, pues, legítimo en cuestión de encontrar diversidad en los medios y, pues, también utilizar la inteligencia artificial para monitorear el contenido que se publica. Además del ataque y violencia contra los periodistas, que es un problema que es bien conocido en distintos países de Asia y América Latina y alrededor del mundo, que sigue siendo un gran problema. No hemos ganado terreno en esa parte. Entonces, como les había dicho, este es uno de los índices de BIDEM. Perdón si voy un poco rápido, pero es mucha la información. Y justo lo que muestra es cómo este índice alternativo que se crea y que mezcla distintas fuentes, métodos matemáticos, opinión de expertos para ver cómo se encuentran a nivel, digamos, individual distintos países, en este caso 179 países, ha ido decreciendo. Para este reporte, además, se dividieron los análisis en seis regiones, que son África, la región árabe, Asia y el Pacífico, Central and Eastern Europe, América Latina y Western Europe and Norteamérica. Como pueden ver, no solo en promedio estamos bajando, sino también a nivel regional y además considerando de que cada región ha tenido sus problemáticas. Cada región se encuentra en un distinto barco. No todos tienen el mismo nivel de libertad de expresión. Distintas regiones se encuentran perjudicadas de manera peor. Y incluso en aquellos países donde se encuentra mejor la situación, que se podría decir Western Europe y Norteamérica, la varianza de este índice ha aumentado y sobre todo ha aumentado hacia la baja y eso no es particularmente positivo. Además, también quería enfatizar que aunque resumir a nivel región es necesario, también a veces este análisis de región representa un punto simplista de lo que está pasando alrededor, pues, internamente en cada una de estas regiones. O sea, no solo distintas regiones están en distintos barcos, sino dentro de las mismas regiones hay distintos comportamientos. Particularmente, como veremos en la siguiente gráfica, la región, por ejemplo, de Arabia, está dividida en dos subgrupos que uno se encuentra mucho más arriba del otro. Y que podría decir que aunque Arabia se encuentra relativamente bien, en realidad es que hay una parte muy mala y una parte bastante, pues, que se comporta decentemente. Y además, situaciones como el hecho de que en Europa del Este hay APES en Western Europe y Norteamérica, aunque la mayoría de los países se encuentran muy bien, también existe al menos uno o más outliers que hacen que tal vez que por pertenecer a esta región se piensen que todos en estos países están bien, pero hay alguien que le está yendo particularmente mal y nadie está yendo a su rescate. Estas regiones las hizo UNESCO y, pues, se trabajó a partir de lo que se pidió por parte de ellos. Y justo como reiterando, si visualizamos como en forma de distribución los cambios que hubo entre 2020 y 2015, se puede ver que efectivamente hay una tendencia hacia la baja y resalta esa parte que le digo de que en la mayoría de los países existen grupos outliers. En algunos se podría enfatizar que son dos grupos en realidad y outliers, pero todos en su mayoría o en lo que más resalta van para abajo. De ahí, otra de las fuentes que se usaron es el Gallup World Poll, que justo es una encuesta de opinión que toma en cuenta 160 países y es sobre si la libertad de medios y es la pregunta sobre si sienten que la libertad de medios en su país tiene mucha libertad. Y aunque vemos como en primera instancia que no se ve un decremento en... Ah, bueno, otra cosa que explicaré, no se ve muy bien la imagen, pero las respuestas se dividen sí azul, no en naranja y en verde no sé. Y aunque en sí en algunas regiones como África y, por ejemplo, ha decaído, también es importante resaltar cómo muchas personas, por ejemplo, en Central and Eastern Europe, que no estaban seguras, han cambiado su opinión a un no. Y este fenómeno también pasa en América Latina. O sea, aún si el mismo grupo de personas se mantiene activa en que sí está bien, las personas que están indecisas se están convenciendo en que es un no. O sea, sí, sí se está perdiendo terreno poco a poco. De ahí, otro tema de esta parte es el número de periodistas arrestados. Esto es por parte del Comité para Proteger Periodistas, el CPG, o Committee to Protect Journalists, y cómo en estos últimos cinco años ha incrementado, pues, significativamente el número de muertes, de arrestos. Y al desglosar este, este, digamos, estos datos por región, no solo notamos que a nivel región estos van subiendo, sino que países como América Latina no tiene, como regiones como América Latina no tiene arrestos. Y esto no es algo positivo. Esto es porque, comparando con otras encuestas, América Latina no llegan a los arrestos de los periodistas, son directamente asesinados. México, por ejemplo, de 2016 a 2020 se encuentra en el primer lugar del mundo con el número de asesinatos a periodistas, con 61 asesinatos registrados. Y justo, o sea, si comparamos esto con que en 2020 no se registró ningún arresto, pues, habla de una problemática todavía más grande. O sea, no solo el número de arrestos, este, está aumentando, sino en los lugares a donde no se reflejan arrestos es porque hay asesinatos. Y justo, otra cuestión que vale la pena resaltar es que normalmente el número de asesinatos totales en 2020, y esto se repite en los demás años, está concentrado por pocos países. Por ejemplo, en la región de Asia, China es un país que se lleva muchos de los arrestos. Y esto es todavía para marcar que, aunque es una situación global, desgraciadamente, mucho de este aumento se debe a lugares en particular que tienen conflictos. La otra cuestión es que justo cuando vemos las causas de los arrestos, otra cosa alarmante es que cuando presentan el tipo de cargo que se les designó, la parte de no fue, o sea, de no charge, o sea, de no se le, o sea, no hay un cargo específico, hay de un aumento. O sea, cada vez se están arrestando a más personas sin decir un porqué, o sea, solo directamente se arrestan, sin tener una causa legal existente. Y además, el hecho de que también es importante notar cómo de 2015 a 2020 la característica de no hay sentencia ha aumentado, pues se ha triplicado aproximadamente. O sea, esas son personas a las que no hay un tal vez proceso claro de qué se va a hacer con ellas. O sea, puede ser una forma de decir cadena perpetua sin decirlo legalmente, Otro fenómeno interesante que viene dentro de las tecnologías modernas es los apagones de internet, esto, o internet showdowns, que es justo la interrupción intencional de las comunicaciones electrónicas, particularmente de internet, ya sea como a nivel total, o sea, que todo el internet se, por ejemplo, en un país o en un estado desaparezca, parciales, por ejemplo, en teléfonos celulares y estrangulamientos que es que a propósito se busque alentar el internet ciertas zonas para que no se puedan comunicar entre ellos. Esto impide que, por ejemplo, muchas de las protestas que se comunican por nivel de celular para asegurarse que todos estén bien, que todos te llevan a acuerdo al plan, que todas las demandas estén cumpliendo, pues no se pueden organizar bien y sea más fácil tumbarlos. Y justo, igual, esta estrategia de, aunque ha ido en disminución, desgraciadamente no como se debería y probablemente en 2020 haya bajado, o sea, porque la tendencia contra en los años anteriores es que va de subida, pero en 2020 probablemente haya bajado por la pandemia, ¿no? o sea, no había tantas protestas en la calle, ¿no? Porque realmente haya bajado y pues la mayoría de estas cifras lo consumen tres países en particulares y el número total es alrededor de 30, donde la, la, digamos, la cantidad principal se encuentra en Asia y el Pacífico. Es una herramienta que se usa mucho en esa región. Justo las razones como ya habíamos comentado un poco de esto de evitar que se lleven bien protestas como, o sea, obstaculizar la propagación de discursos, este, restaurar el orden público, etcétera, ¿no? Y algo que es también muy triste en estas circunstancias es que las justificaciones que se dan ocultan una razón pues verdadera, ¿no? Mientras lo disfrazan como national security en realidad es un reflejo de political inestability o protesto. O sea, como diciendo, no, pues fue una cuestión de nacional seguridad, de seguridad nacional que los detuvimos, pero en realidad era que querían detener una protesta. Y también en cuanto a las tendencias globales de retirada de contenido, pues estas han ido en aumento en plataformas como Facebook, Twitter y Google. Se han duplicado en los últimos cinco años. La causa, la mayor causa de estos es, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? rights, o sea, como legal rights of property, o sea, como de música la remueven por derechos de autor, etcétera, pero, pues justo entra la problemática de cómo en realidad esto podría ser una excusa para detener derechos de autoría, ¿no? O sea, como preguntarse realmente estos derechos de autor están reflejando una forma de restringir la libertad de expresión, ¿por qué han ido en aumento tan drásticamente? ¿Qué consecuencias van a tener al futuro? Ahora vamos a entrar a la parte de pluralismo. El pluralismo justo se divide en tres dimensiones, que es la variedad de personas, o sea, como distintas comunidades hablando, la accesibilidad, o sea, que todos tengan acceso como a internet, a periódicos, etcétera, y que existan distintos tipos de opiniones, ¿no? y que justo la censura y en el internet y los problemas de representatividad son uno de los problemas grandes actualmente en esta parte. Y otro problema que oiremos constantemente en libertad de expresión es la rapidez con la que se esparce desinformación. Esto restringe que se, o sea, aunque parezca que irónicamente está dando como más variedad de opiniones y más diversidad, muchas de estas desinformación es intencionada para para deslegitizar, deslegitimar unos tipos de vista que no están de acuerdo a, por ejemplo, a la forma de pensar del régimen, ¿no? Entonces, en realidad, aunque pareciera que es diversidad de opiniones, esto es hecho como adrede para disminuir la credibilidad de ciertas opiniones. Igual, viendo BIDEM, estos, estos datos van a la baja tanto a nivel global como a nivel regional. Viendo el Digital Global Overview, que es igual una encuesta diseñada para 181 países, se pregunta si usted considera que ha usado social media en los últimos 30 días y podemos ver que particularmente en África es una de las regiones que contra, si lo comparamos con, por ejemplo, con Europa y Norteamérica, se sigue teniendo muy poco acceso a Internet. O sea, no lo ha usado no solo porque no crean ellos, sino porque la verdad es que no tienen acceso a estas tecnologías. en otro tema justo para ver la importancia de la libertad de la libertad de expresión y la necesidad de mejorar como las situaciones de diversidad de medios como son el Internet, podemos ver cómo hay una relación digamos como lo lineal entre la libertad de Internet y el Global Freedom. O sea, los países que tienen poca libertad de Internet en Internet tienen a tener poca libertad de global y cuando alcanzan un cambio, o sea, al principio cuando alcanzan un cambio pequeño en esas libertades construyen un aumento grande en la libertad global, o sea, que si somos conscientes y mejoramos la libertad de expresión en Internet vamos a mejorar la libertad global y similarmente la relación entre democratic freedom y global freedom que también es la importancia de esta diversidad democrática termina perjudicando a la libertad global. también pues vemos como estas dos fuentes de datos sobre tecnología de la información que justo hablan muestran como la accesibilidad de los individuos al Internet de qué tanto se ha alcanzado la que exista este medio en el país y aunque ha ido un aumento en países como África en regiones como África este aumento no se ha considerado a la velocidad deseada si pueden ver esta gráfica también nos enseña con colores más fuertes los lugares a donde hay mucho acceso a Internet y en colores más claritos donde hay poco en Sudáfrica hay todavía una gran crisis de accesibilidad se necesita construir más acceso para que estas comunidades puedan mejorar su libertad global y lo mismo en cuanto a accesibilidad de teléfonos digital que al principio había aumentado como significativamente ahorita tal vez se encuentra en un estancamiento lo cual puede deberse a que pues ya no hay mucho que mejorar pero la realidad es que todavía hay mucho que mejorar y como es una tecnología pues para algunos ya considerada secundaria pues no se no sea aprovechado y en cuanto a la brecha de género pues sí justo el acceso a internet no es equitativo en por regiones entre hombres y mujeres este voy voy a ir un poquito más rápido porque ya casi se me acaba el tiempo finalmente la parte independencia de los medios que ha incrementado su importancia al encarar la contaminación y desinformación como les había dicho con el discurso de evitar la desinformación desgraciadamente también se están trayendo la libertad de expresión para abajo la confianza en los medios está decayendo y los actores políticos utilizan esta desinformación este pretexto de desinformación para deslegitimizar a diversas fuentes y entonces disfrazan de desinformación información independiente ¿no? como y pues esto también se refleja en los medios alternativos y aquí es a donde se ve principalmente pues la crisis en desinformación este aquí justo en otras encuestas y se hizo un análisis de G cuadrada para ver si hubo cambios significativos en la opinión pública sobre qué concedan importante o no y en cuanto como les había mencionado en cuanto algunos en azul se ve que en algunos lugares ha mejorado o no ha cambiado como en género o sea que si se ha encontrado que en seis países hay una mejora significativa a la libertad de expresión y la libertad de internet es de las libertades que sufre más porque estos no sólo no han aumentado sino han decaído o sea cada vez poco a poco nos interesa menos la libertad de expresión y esto es un gran problema esto pues para no detenerme mucho es las tendencias sobre desinformación en la época de COVID que también se analizó cómo está relacionada con los momentos digamos o sea la información está relacionada con momentos clave de la pandemia y cómo la mayoría de esa información empezó siendo temas variados y se terminó transformando en vacunas o sea sí estaba como muy ligada a lo que se buscaba en ese momento ¿no? y justo como la percepción de desinformación pues también fluctúa conforme a los distintos momentos que hubo en la pandemia también se ve como a nivel global en Twitter se distribuye la desinformación donde en este caso contrario a lo que se ve en las otras gráficas el país que tiene más niveles de desinformación pues son los países que tienen más libertad de expresión pero pues también hay que señalar que aunque como los datos aquí están agregados ocultan una verdad y que es que esta tendencia no está marcada por libertad de expresión está marcada por Estados Unidos en particular lo cual podría deslegitimar un poco el discurso de que el problema es más libertad de expresión más desinformación en realidad es más libertad de expresión no implica en esto Estados Unidos es un caso desigual que ha contaminado mucho la desinformación este y justo pues también como ha cambiado la percepción de desinformación con distintos a través de distintos regiones el que tan inseguro se sienten también ha ido aumentando en encontrarse información lo cual este pues no no es nada positivo también la capacidad y prácticas de gobierno para filtrar contenido de internet ha aumentado o sea cada vez los gobiernos restringen más el internet y restringen más la diversidad y la independencia de los medios y lo mismo para la práctica de los gobiernos en redes sociales ya por último como crítica constructiva una de las limitantes que tuvimos en este proyecto digo desgraciadamente solo tuve muy poquito tiempo para enseñarles parte de lo que hicimos pues de analizar mucho más datos encontraron mucho más análisis pero un gran problema que tuvimos es que no hay un estándar a nivel global de cómo deben estar los datos todos los tienen con distintas regiones incluso por ejemplo los países están separados de distintas maneras en algunos países en algunos lugares China se considera como un todo en algunos lugares si se considera China y Hong Kong separado entonces no es posible hacer un análisis como completamente pues biyectivo entre estos entre estos países también la cantidad de información es inmensa y a veces inconsistente algunas encuestas hacen una pregunta un año y después la cambian en otro año algunos países participan un año y algunos países en otro y a veces ni siquiera es por cuestiones pues inmorales sino por cambios regulares o sea de un país existía antes como la URSS y ahora como Rusia y ya no se pueden hacer comparaciones uno a uno tal cual y finalmente pues hablar de dos temas en particulares que es la necesidad de educación en ciencia de datos para áreas sociales y que las áreas sociales se eduquen en ciencia de datos así como las consecuencias éticas en cuanto a ciencia de datos para áreas sociales por su naturaleza las áreas sociales son por naturaleza subjetivas entonces es difícil enseñarlas entonces se tiene que desarrollar como mucho más formas y métodos de matemáticos que consideren esta naturaleza subjetiva de las áreas sociales y mejoren sus necesidades además de que justo muchos de los análisis que se hicieron y que se hacen regularmente no son tan complejos porque pues muchas de esas herramientas estadísticas complicadas no se enseñan de una manera adecuada en las universidades o sea no se enseñan con un enfoque específico para las ciencias sociales y pues no se pueden aprovechar para el mundo global y que todos entiendan cosas un poquito más complicadas lo cual limita el alcance pero al mismo tiempo también los científicos de datos las personas que trabajan en matemáticas y estadísticas debemos de ser responsables y creer más en los hallazgos y en los conocimientos que tienen las ciencias sociales no sólo se deben de evaluar las cosas matemáticamente sino también con el ojo de lo real y tangible de lo que es el de los efectos reales que las ciencias sociales son muy buenas para hacer no debemos desprestigiar porque el clásico como minto de ah es que no saben matemáticas son inferiores por todo lo contrario el análisis y la inteligencia artificial puede mejorar mucho si entendemos a las ciencias sociales y nos apartamos un poco del abstracto y tocamos lo real y finalmente pues el último obstáculo es pues la existencia de normas normativas éticas en el big data aunque se confía como que intuitivamente todos vamos a saber que es lo correcto pero en la realidad es que no entonces se necesita que se fomenten estos estándares éticos libros guías leyes que digan que está bien y no en cada una de las áreas sociales para que así estos análisis se puedan hacer con mayor profundidad y con menor impacto negativo pues muchas gracias eso es todo de mi parte y pues espero que hayan aprendido cosas interesantes que se puedan hacer